¿Qué es el enzema pulmonar? El enzema pulmonar es una enfermedad caracterizada por daño o destrucción irreversible de los alveolos, que son como pequeños espacios en los pulmones. Estos son los encargados de llevar a cabo la oxigenación, por lo tanto, una vez que hay destrucción de los mismos, como repercusión en el organismo hay dificultad para el transporte de oxígeno y en el paciente se va a manifestar como falta de aire o dificultad para respirar. El diagnóstico en este tipo de enfermedad la mayoría de las veces es clínico, sin embargo, podemos ayudarnos de algunos estudios, obviamente una radiografía de tórax, una prueba de función pulmonar o espirometría, una gasometría arterial o una tomografía de tórax de alta resolución. Bueno, el tratamiento principal, siendo en la mayoría de los pacientes la causa del tabaquismo, pues es dejar de fumar, evitar la exposición a algunas partículas medioambientales que también participan en esta enfermedad, el uso de broncodilatadores o medicamentos que ayudan a mantener abiertos los bronquios para poder respirar mejor, algunos esteroides inhalados, esteroides también sistémicos, oxígeno en pacientes cuando la enfermedad está muy avanzada y hay algunos pacientes que pueden ser candidatos a cirugía o incluso a trasplante pulmonar. El emzema pulmonar no tiene cura, es una enfermedad irreversible, la mayoría de las veces un tratamiento bien llevado con broncodilatadores, con esteroides inhalados puede aliviar los síntomas de manera adecuada, de manera que el paciente pueda llevar una buena calidad de vida. ¡Gracias!